Así que así es, como termina No sé decir qué fue, pero hasta acá llegó Pedimos perdón, aunque no sepa Qué mal podría salir si se acabó No te preocupes por mis planes Yo me sabré adaptar Ya me supe quemar antes Ya aprendí a verte menos No ves que cuando dormí Me notaba tan bien, es así casi igual No sé por qué no quise hablarte Si tengo tanto que decir Preguntaste de repente Y te traté como a otra gente Sonreí y te dije, gracias por venir No quiero culpar Ni dar razones Estamos casi igual Pero también todo cambió Y quién te crees Lo pienso a veces Por miedo a lastimarnos Decimos que no No te preocupes Por mis planes Yo me sabré adaptar Ya me supe quemar Antes Ya aprendí a verte menos No ves que cuando dormí Me notaba tan bien Es así casi igual No preguntes por qué no hay que explicarte No sé por qué no quise hablarte No sé por qué no quise hablarte No sé por qué no quise hablarte Cuesta Cuesta Decirte que me duele todo Cuesta Doblar el corazón en otra Cuesta Me cansa siempre estar pensando Cómo voy a salir de esta Y aunque nos cueste Nos reímos Si por la boca he de morir Pregunté con mucho miedo Si me voy o si me quedo Vos sonriendo con un Gracias por venir Te lo que no quiseidad Amor Cré acquired Leímos Réjando Cómo voy a salir